La escritura a propósito de la incapacidad de escribir es un género ya. Es un género. La primera parte es búsqueda de una novela y la segunda parte es persona y es la historia de una mujer que está aprendiendo a hacer una novela. Se va tomando la historia de su biblioteca mental para erróneamente pensar que de esa forma ella podría escribir una novela. La segunda parte es la historia de ese fracaso, que es la parte más breve del libro, que se llama Persona y entre que ella se arrepiente de ser una escritora y comienza a tratar de convertirse en esta supuesta persona a la que aspira. Sí, está la narradora que es A.A.A. y los personajes son los que la postean a ella. Obviamente que después de que uno escribe un texto empiezas a contribuir también teorías acerca de tu propio texto. A veces he pensado que es ella misma que es una mujer que está muy sola y que se auto postea. Otras veces he pensado que son los personajes del texto. Son mucho, no sé, está José Donoso, Bato Biográfico, Anónimo, Limítrofe, Alter Ego. Hay muchos libros escritos con el formato de blog. Ahora, lo novedoso del tema era que a la vez que pones, que utilizas el formato de blog, estás cuestionando género, estás cuestionando en términos temáticos. Esta mujer A.A.A. que se está cuestionando acerca de cómo escribir, también obviamente que se va preguntando acerca de las teorías de la escritura y de los cuentos de las novelas, del tiempo en la novela, del espacio de los personajes. Y también aparecen estas pequeñas teorías que siempre han estado circulando en el imaginario de los narradores y que vas a un taller y te la dicen. O sea, tú tienes que saber la teoría del knockout. El escritor siempre se enfrentará a la página blanco, la teoría del iceberg. No hacerlas como tus herramientas de lucha a la hora de escribir, como veo que sucede alrededor. O sea, vas a un taller y te dicen que tienes que escribir de tal o cual forma. Yo doy muchos talleres literarios y he visto muchos escritores en ese afán, como de conseguir la mejor escritura dependiendo de la teoría del iceberg. Como que, o sea, ¿por qué no movilizas un poco esa teoría y ves qué te pasa a ti con eso? Dice, pasé por la casa de Vilamatas y le tiré una manzana. Unas manzanas. Bueno, en este proceso de que ella está encontrando su propia voz dentro del texto, le llega un furor, un odio hacia este personaje que ha marcado tanto su escritura que es Enrique Vilamatas. Ella va a la casa de él, a su piso, porque sabe dónde vive más o menos, y lo ataca así con unas manzanas. Le tira unas manzanas a su piso. Es una imagen que tengo de infancia. En mi casa había muchos árboles frutales, entre ellos había un manzano. Con mi hermana, que tiene un año menos que yo, cuando pasaba alguien por la calle, que a nosotros nos incomodaba, o pasaba alguien sencillamente, tirábamos manzanas de dentro de la casa hacia afuera, hacia la calle. Y obviamente que después tocaban la casa, si picaban el timbre, y... O sea, la gente que decía, pero ¿qué pasa? O sea, nos están tirando manzanas adentro de una casa. Me quedó eso ahí dando vueltas, así como que también algo onírico y ridículo y perverso y... Todo escritor necesita exorci... hacer un... un gesto de exorci... exorcizamiento... Exorcismo. Exorcismo. Un gesto de exorcismo en relación a sus... padres, madres literarias. Tiene que haber un... Tiene que haber un quiebre en algún minuto de tu vida, en que los... asesinas ilustradamente. Porque también todas son como micro ideas que a uno se le van ocurriendo, ¿cierto? Dentro de su escritura. Pero también siempre pienso, obviamente que en el mundo debe haber alguien que está haciendo lo mismo que tú estás haciendo en este mismo momento. O sea, no sé, en el mismo minuto empiezas a cocinar una cebolla o arroz y justo en el mismo minuto termina. Y obvio que nunca lo vas a saber, pero es como un placer de ir imaginando esas cosas mínimas que también son ridículas. Porque saben, es como juegos de niños. Obviamente hay que imaginar a alguien que empieza un libro en el mismo minuto que tú no empezaste y que lo termina en el mismo minuto no tiene ningún sentido. Pero es divertido pensar esas cosas. Sí. Yo a veces pienso que... Pienso en que todo lo que hacemos se puede contabilizar. Sí, también. Es como... Bueno, es como también un poco el tema de Perec. Como que va haciendo listas de todas las cosas de George y Perec. Lista de todas las cosas, lista de sus habitaciones, dónde ha vivido, dónde no ha vivido. Cómo eran, cuántas lámparas tenía, cuántas horas dormiste. Ajá. Cuántas cosas pensaste. Ajá. Pueden salir números astronómicos. Cuántos animales te comiste. Ajá. 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 Puras historias así que son entre triste y un humor súper negro. Que, obviamente, si eres un niño te impacta tremendamente, pero si eres adulto entre que te impacta y te produce como una suerte de perversión. Así que alguien tenga cabeza de melón y se lo coman. Eh... O un niño que sea el chico mancha también. Eh... Chico basura. Otro era... Ay... Parece que era el chico ostra. A la melancólica muerte el chico ostra. Que se lo comió su padre para tener potencia sexual. Se lo comió. Para tener potencia sexual. Entonces, me gusta mucho porque combina entre un... Un imaginario infantil y... Es como... Lo que queda todavía del imaginario infantil en un adulto y te produce una perversión tremenda. Muy irónico. Es verdad. Dice, los peruanos a los que les interesa la literatura y que viven en Chile están muy sentidos. Dicen que les hicieron lo mismo que les hicieron a los bolivianos. Es decir, que les quitaron algo importante. A los bolivianos les quitaron el mar y a los peruanos el mito bolaño. Bolaño a sí mismo se pensaba en latinoamericanos nunca se pensó en chilenos, ¿cierto? Y muchos mexicanos dicen que Bolaño es mexicano, que no es chilenos... O sea, ese es como... Típico conflicto que hay entre países latinoamericanos por pequeñeces. O sea, como que... Por ejemplo, entre Chile y Perú. El suspiro limeño, el pisco... Detalles que... De verdad, no sé si tienen mayor relevancia y el mito bolaño no tiene ninguna relevancia. O sea, obviamente que para mí lo que me importa de Bolaño son sus textos y no es su mito. Se han generado miles y miles de mitos en relación a él, a su refrigerador, a su... Ahí yo inventé uno, es el de que los peruanos quieren también decir que son... Que les pertenece el mito bolaño y que les tienen que entregar uno cuando van a Chile. Pero no, eso es parte de la ficción de este personaje. Pero es el tema del mito bolaño. Que muchas veces se queda allí como mito y se conversa mucho más de lo que se lee. ¿Vosotros veis a los peruanos como tíos que están reclamando siempre que ciertas cosas son suyas? Como que el pisco, el suspiro... Porque yo he visto bromas de la televisión chilena en las que ponen a los peruanos diciendo... Sí, pero esto es nuestro, cualquier cosa. Sí, eso pasa, sí. Yo tuve un novio peruano y siempre me decía como que todo era de él. Y de verdad que... De verdad que él decía que no me importaba mucho ese nivel como simbólico de apropiación. Sabes, como que cuando tienes algo, lo disfrutas, la medida que está... Y somos países... Sí, eso también te quería mencionar, que tiene que ver con eso. Un nacionalista, sobre todo ahora que con el tema del Bicentenario, yo creo que apareció un pronacionalista en Latinoamérica muy fuerte que no había visto hasta ahora. Sí 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 Estoy